Cuando usted entra aquí, automáticamente hay un marco que cuenta cuántas personas ingresaron y ese conteo tiene que coincidir perfectamente con este. Aquí usted puede pagar con billete, con moneda, con su tarjeta o con unas pulseras que se proporcionarían. Usted puede recargar su tarjeta, comprar su tarjeta, cancelar la operación o como usted guste. Aquí en su sistema le pago con tarjeta de crédito. Entonces si usted no trae efectivo, no trae su tarjeta y trae su tarjeta de débito o trae su tarjeta de crédito, aquí está, usted le puede pagar directamente al chofer. Estos camiones son con motores de gas natural comprimido, lo que nos permite que las emisiones a la atmósfera sean mucho menores que las que normalmente con el diésel se tienen. Otra cosa que nos da es que él tiene mucho ahorro de combustible y tiene mucha potencia. Este camión cuesta con alrededor de 300 caballos de potencia.